Era el más pequeño de la manada Intentando encontrar su lugar en un mundo enorme ¡Socio! ¡Espérame! ¡Adelante Patch! ¡Sí! Bueno, es un trabajo que yo no había hecho nunca La verdad es que no conocía ¿Puedo cambiar eso por no caché? Ah, no caché, ¿qué pasó? ¿Ganamos? Yo creo que este proceso ha sido clave gracias al director Eduardo Pues mira, ha sido una experiencia realmente muy agradable Novedosa, porque es la primera versión que se hace para Chile Más en tu personaje chistosón, esa parte chistosa que... Es como siempre, es como... ¡Eso! ¡Anda, perfecto, va! Yo sé que el público chileno va a estar muy contento Al ver una versión hecha para ellos, para ustedes, ¿no? Volvido a esa parte, ¡te tengo! ¡La raja! ¡Maravilloso! Hacerlo que fuera mucho más chileno Y reconocible para el público ¡Mish! ¿Qué tenemos aquí? Esta es mi primera vez Y la verdad que estoy alucinado con el tema del doblaje O sea, es muy entretenido Hay que meterse bien en ese personaje Y a ver cómo va a resolver todo este enredo que tiene el doblaje El que, como siempre, estuvo lleno de sorpresas Ese es el que tu público quería ver, hombre Ok, chao Muy pronto, un viaje épico comenzará Y un superviviente muy valiente crecerá y se convertirá en su más grande héroe ¡Suscríbete! ¡zept frologistas! ¡Pareceamente lascene! ¡ bezas! Gracias por ver el video